Hace 65 años, el maestro Carlos Colorado y un seguidor, nos juntamos para hacer este grupo que es la verdadera Sonora Santamera. Y eso quiero que ustedes lo entiendan, pero son 65 años que ustedes nos han dado todo su amor, todo su cariño y todos sus aplausos. Hermoso público a la camioneta. Gracias, gracias. Bueno, voy a cantar esa canción que agarrara yo, como Juanito Gustos, haciendo un dueto. Para todos ustedes, Agustín Lara, escarcha. ¡Tengan un gusto! ¡Tengan un gusto! ¡Tengan un gusto! ¿Cuándo la escala de aquí, Jesús? ¿Cuándo me es que es la luz sana, que es sobre mí? ¿Cuándo la escala de aquí, Jesús? 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 ¡Gracias! 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 Fíjate nada más Maestro, ahora quedamos solteros ya en estos últimos días ¿A poco no le gustaría casarse con una mujer de aquí de Teoroyuca? Bueno, yo quisiera, pero pues ya... Estoy como un limón chupando ¿Pero todavía le sobra más, no? ¿Seguro? Bueno, sé lo que está allá Pero luego me ayudan a uno, ¿no? Dicen que ya tuvo un otro hijo Y es mentira, está ayudado por alguien Bueno, pues ya acaba de pasar, ¿no? Que dice que el maestro Andrés Ferrones va a ser papá en estos días ¿Verdad, maestro? Bueno, eso dicen Pero yo me imagino que es como un cazador Que antes primero... Antes tiró primero otra que yo ¿Qué es usted, maestro? Pues... Pero a todos, no No está para qué coste Si hay algo por ahí Pues... Bienvenida ¡Eso es todo! ¡Que levanten la mano! ¡¿Quién quiere?! ¡A esas olvidadoras del maestro Andrés Ferrones! ¿A dónde están? ¡Ahí están, maestro! A ver, no Muchas gracias Bueno, este... Quiero aprovechar este momento para saludar a nuestro señor presidente, su distinguida esposa y su familia por este homenaje que ellos prepararon para hacérselo a ese gran señor que fue Antonio Casas Sánchez. Y para esto quiero invitar a su distinguida esposa, nuestra querida amiga María Luisa, viera de Casas, que suba aquí con nosotros al estén, por favor. Y también su hijo José Antonio Casas y su familia que vive con ella, por favor, que suba. Fuerte el aplauso, señores y señores, que se escuche fuerte, 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 fuerte. Para la familia distribuida de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, para todos ustedes. El aplauso, que se escuche, señores. Bueno, quiero decirles que precisamente conocí a la señora María Luisa cuando empezó a ser novia de Antonio Casas Sánchez. Imagínense cuántos años hace. Entonces, yo quiero que ella les dirija unas palabras, a ver, en este homenaje que se le hace a su esposa, Antonio Casas Sánchez, que nos diga ahí algo. Buenas noches. Cuánto punto de todo. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos en nuestro homenaje. Que están preparados para, han preparado para mi esposo, como casas, el santanero, como le decía. Muchas gracias, señor Andrés, a todo el grupo, el valés, porque sé que preparan el show de San Paratonis. Muchas gracias, señora Fernanda, a todos. Gracias. Gracias, señora Fernanda Andrés. Y también quiero aprovechar para decirles que el señor Andrés Pérez Gómez es el único, el único que queda de la Sonora Santanera. Él es fundador, fundador de la Sonora Santanera. Un gran compañero de mi esposo y de toda la vida. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor Andrés. Bueno, pues, muchas gracias a la señora Mara Luisa por estar aquí con nosotros. Y nada más quiero decirles que en 1960, cuando íbamos a grabar la BOA, no teníamos pianista. Y necesitábamos un pianista para ir a grabar ese número de la BOA. Me dijeron dónde estaba trabajando el señor Antonio Casas. Fuimos a un lugar que se llamaba El Manicel. Y fuimos a verlo hace febrero a grabar el otro día con nosotros. Y ahí empezó esa famosa carrera que hizo el señor Antonio Casas. Porque hizo un piano que dejó historia. Todo el mundo trata de tocarlo como él le tocaba. Porque Carlos le dio la oportunidad de que él en los ojos los hiciera a su gusto. Nunca le escribió Carlos Colorado la música que tenía que hacerlo. Sino él, de su propia invención. Él hizo todos los pianos de los ojos que se oyen en los discos. Y es un gran destino que hasta la fecha va a perdurar por muchos años. Y gracias por este homenaje que se le está haciendo a mi gran amigo, a mi gran hermano, Antonio Casas Sánchez. Delante de su querida esposa. Muchas gracias a todos. Ustedes, que Dios nos juegue y nos bendiga. Nos vemos a todo esto. Señoras y señores, también queremos invitar a este escenario al ingeniero Víctor Hugo, Rojas Guzmán, presidente municipal. Señoras y señores, fuerte el aplauso, que se escuche fuerte. Para el ingeniero Víctor Hugo, Rojas Guzmán, presidente municipal. Que se ayudan a este momento en el pueblo. Para todos ustedes y para entregar el reconocimiento a la familia Casas. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, Telo Yucan. Quisiera primero aprovechar la oportunidad para que todos le dieramos un reconocimiento con un aplauso a don Andrés en sus 65 años de trayectoria con la Sonora Santana. Por favor, un aplauso para él. Muchas gracias a usted, hijo de Telo Yucan, también el bienvenido sea siempre a Telo Yucan. Y aprovechando la oportunidad, hablo en nombre de todos los ciudadanos de Telo Yucan y las ciudadanas de Telo Yucan. En este homenaje tan merecido a doña Mari, Toño, don Andrés, a una persona que ha dejado una herencia, una herencia para Telo Yucan. Porque todos nos identificamos con don Antonio. Cuando se habla de la santanera, inmediatamente nosotros sentimos en el corazón ser parte de esta gloriosa, porque está la sonora santanera. Y él nos ha dejado una herencia, nos ha dejado una identidad aquí a los Telo Yucan, que llevamos aquí en el corazón y nos sentimos muy orgullosos de formar parte también de tener ese pedacito de Telo Yucan, pero también santaneros. Muchas felicidades, muchas felicidades, doña Mari, con mucho cariño de Telo Yucan para todos ustedes. Muy gentil y que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el show y vamos a presentar esto. Bueno, pues vamos a hacer esta mañana preparación.